Ven Ya lo sabes Me pasé la noche Enamorándote Regálame tu amor Un suspiro, un beso Una canción Que abre de los dos Y vivamos el momento One more night Solo te pido One more time Tú y yo escondidos Déjame sentir tu piel Al compás de un beso En mis latidos One more night Junto contigo One more time Sentirnos vivos Quédeme, no seas tan cruel Que me muero Por estar contigo Ya ves Nos miramos Sin querer Y nos atrapó La mente El deseo Nos gustamos Y con excusas Yo me fui acercado Mi sentimiento Se hizo más sincero Y fui poema Sin quererlo Oh girl Tú me elevas Tú me enciendes Por mi sueño Que se repita amor Otra noche Otra noche Solos tú y yo Como la anterior Y que se detenga el tiempo One more night Solo te pido One more time Tú y yo escondidos Déjame sentir tu piel Al compás de un beso En mis latidos One more night Junto contigo One more time Sentirnos vivos Quédeme, no seas tan cruel Que me muero Por estar contigo Oh 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 One more night Solo te pido One more time Tú y yo escondidos Déjame sentir tu piel Al compás de un beso En mis latidos One more night Junto contigo One more time Sentirnos vivos Quédeme, no seas tan cruel Que me muero Oh baby Give me one more night